Hola a todos, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan, hoy con un excelente proyecto. Bueno, uno no, vamos a hacer dos proyectos, unos jabones románticos que sé que les va a encantar. Les voy a presentar a la profesora Adriana, que es la que nos va a acompañar el día de hoy. Profe, bienvenida. Hola Paola, ¿cómo te va? Bienvenidos a todos. Y pues sí, como tú lo dijiste, son dos proyectos, los dos muy románticos, de épocas del año muy diferentes, pero muy románticos. Entonces vamos a iniciar con un jabón de rosas y luego vamos a hacer un jabón otoñal. Bueno, sin más, nos vamos con la lista de materiales y los espero para continuar con este excelente paso a paso. Listo amigos, espero que ya tengan todo su lista de materiales y vamos a empezar. Vamos a empezar con el jabón de rosas. De rosas. Muy atentos a nuestro paso a paso. Profe, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Bueno, mire, inicialmente yo tengo dos jaboncitos que ya he hecho, uno amarillo y uno rosa, que los he coloreado con pigmento. Sí. Ok. El pigmento es un tipo de color que utilizamos en jabón, en jabones de artesanal, que no migra, que no se va a dispersar en los otros colores, porque él colorea por suspensión, entonces pequeños, pequeñas partecitas de color quedan suspendidas y eso es lo que da la sensación de que está coloreada. Mmm, perfecto. ¿Ves? Lo he hecho en amarillo y en rosa, porque estos son los colores que voy a utilizar para mis rosas. Perfecto, rosa. Vamos a utilizar un pelador de papa, con el que vamos a ir sacando justamente pequeñas tiras, que son las que van a ir formando la rosa. Tiritas, que vamos a ir formando la rosa con ella, miren, entonces simplemente irlas colocando, apretando suavecito de esta manera y allí van quedando unos capullitos de rosa. Recuerden que este jabón lo hicimos con la base blanca, tenemos dos bases, que es la base transparente y la base blanca. En este caso estamos trabajando con la base blanca y pues con un pigmento especial le hemos dado color. Ya la profe nos va a contar cómo es este paso. Vale. Mira, entonces aquí yo lo que voy haciendo es con cuidadito que no se me vaya a partir, voy haciendo las antorchitas o los caracolitos que me van a dar el cuerpo y la apariencia de mi rosa dentro del jabón. Voy a ir sacando ahora unos amarillitos. Con mucho cuidado, siempre el manejo de este tipo de instrumentos es de mucho cuidado. Claro que sí. Uno por protección personal y otro si estamos trabajando con nuestros niños. Claro que sí. Este jaboncito es un poco más complejo y si lo van a hacer con niños, ustedes son los que tienen que manipular el pelador de papa para evitar justamente accidentes. Entonces acá voy a sacar una rosita amarilla. ¿Con qué práctica la profe saca de esos casquitos ya? Entonces la idea es hacerlo nosotros en casa paso a paso y muy despacio. Sí, esto requiere práctica. Lo ideal es que empiecen con su base neutra a practicar y a practicar hasta que tengan ya la habilidad desarrollada porque como en todo se requiere ir desarrollando la habilidad. No es que uno no la tenga sino que la tiene allí dormidita. Hay que practicar. La esencia de todo, ustedes saben que en cualquier manualidad debemos practicar para poder hacerlo. Muy bien. Listo. Bueno y ahora con glicerina de color cristal, o sea en color, lo que voy a hacer es poner un poquito. Mira, ni siquiera necesito una gran cantidad. Yo creo que son unos dos gramitos aproximadamente. Sobre el pigmento verde. Sobre un pigmento verde que yo ya tenía disuelto. ¿El pigmento lo disolvemos sobre qué profe? Sobre agua. Agua normal. Perfecto. Entonces yo voy a ponerlo acá y voy a poner mis rositas allí para formarles justamente como la parte de la coronita, de la flor. Perfecto. Sí. Mira. No se angustie si no les queda absolutamente perfecto. La idea es justamente esa. Es trabajar con imitación naturaleza y en naturaleza encontramos diferente tipo de formas. Diferentes imperfecciones que también son bellas, ¿no? Mira. Entonces esta es la forma. ¿Listo? Perfecto. Ya una vez tenemos nuestras rositas, vamos a dejarlas allí que sequen, mientras que nosotros vamos trabajando nuestra base. En este caso vamos a utilizar base cristal y lo que vamos a hacer es medir 110 gramos de base cristal. Siempre trabajando con nuestra báscula para trabajar medias perfectas. Y aquí esta la vamos a, le vamos a poner apenas una gota de azul. Perfecto. Para que nos quede unas medidas exactas, sería, ¿cierto, profe? Sí. La idea aquí de ponerle el color azul, Paola, es que ya la base de por sí, si ustedes la ven, es absolutamente transparente. Sí. Pero con el azul se logra intensificar aún más esa transparencia, mira. Sí. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Les hemos traído, vamos a colocar una pequeña camita sobre la cual la idea es apoyar justamente las rositas. Perfecto. Y con alcohol siempre, para fijar, quitar burbujas. Siempre, claro. Además, sí, exactamente, en ese momento era para quitar burbujas, ¿no? Y acá con cada rosita voy a ir haciendo la misma. Lo voy a ir mojando muy bien en alcohol para que se nos vaya a pegar muy bien. Y fíjense que yo la estoy colocando sobre un extremo lateral del molde. Perfecto, profe. ¿Eso con qué fin? Esto con el fin de que ustedes van a ver el terminado final, nos va a quedar súper bonito como si estuvieran las rositas aquí flotando en el jabón. Perfecto, profe. Ya tenemos la medida exacta que nos da pena nos caer en las cuatro rositas que necesitamos. Y entonces acá, pues, voy a terminar con mi base cristalina. Bueno, entonces ese paso es ya colocar nuestra base cristalina. Bueno, acá. Listo. Y ya nos resta esperar para ver mágicamente cómo queda nuestro proyecto. Ya acá termino con alcohol para darle un terminado más prolijo. Ella misma va soltando, fíjate, el pigmento verde va soltando porque todavía estaba fresquito, pero también se nos asemeja como a los tallitos de la rosa. Exactamente. Entonces, en este paso nos vamos a quedar unos minuticos y vamos a empezar con nuestro segundo proyecto mientras se nos seca las rosas tan hermosas que vamos a ver. Entonces vamos a seguir con los de otoño. Los jabones de otoño. Wow, suena muy bueno eso de otoño. Mira, entonces para este vamos a utilizar este molde de hojas, ¿sí? Porque la idea es hacer justamente esas hojas con esas texturas, con esos colores y esa textura de las hojas. En notón. Justo la imitación que buscamos. En notón. ¿Qué material es ese molde, profe? Este material es silicón. Sí, este molde lo tenemos a la venta a través de la página web de la escuela. Oh, ok. Entonces, para los que no la conocen o se les ha olvidado, es www.jabonesabonet.wordpress.com Allá nos pueden visitar en la parte de Noticias Abonet, encuentran un link que dice Insumos y allí pues ustedes pueden ver los diferentes moldes que tenemos. Bueno, bueno, ustedes recuerden que a continuación están apareciendo todos los contactos de la profe para que ustedes se comuniquen con ella, vean su página web y estén en contacto con ella para todas sus inquietudas y dudas que ustedes tengan. Bueno, Paula. Entonces aquí vamos a utilizar tres colores diferentes. Para hacer el mismo jabón. Para hacer el mismo jabón. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en este momento? Yo voy a utilizar estos pigmentos que se llaman micas. Son unos pigmentos que me van a dar un efecto un poco brillante, un poco perlado. Y voy a utilizar los tonos dorado, bronce y verde. Entonces, ¿cómo los voy a utilizar? Los voy a utilizar directamente sobre la base de glicerina. Entonces voy a colocar más o menos la misma cantidad en cada uno de los vasitos, en cada uno de los recipientes donde yo vaya a disolver la mezcla. Y con la ayuda de cucharitas desechables, simplemente voy a ir colocando una pequeña cantidad. No vayan a colocar mucho porque realmente pigmentan bastante. Profe, ahorita en el siguiente paso nos muestras cuál es esa mínima cantidad para que nuestros televidentes la puedan ver, por favor. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Te voy a ayudar? Mientras la profe nos muestra cuál es la mínima cantidad que necesitamos. Bueno, mira. Entonces, con este poquito vamos a colorear. Perfecto. Y a pigmentar nuestro jabón. Bueno, y mágicamente tenemos acá ya disuelto los tres colores que necesitábamos, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, mira, Paola. Entonces, ahora la idea es ir virtiendo los colores de a poco y de manera alternada, fíjate. Como que nos vaya dando un degradé, profe. Como que nos vaya dando un degradé con estos tonos que son muy... Otoñales. Otoñales, Paola. Ahora, mira, tenemos el dorado. El dorado lo vamos a poner así a las puntas. El verde, más bien hacia el medio, como en un extremito. Y los rojos. Al lado de la ramita. Ok. ¿Ves? Y entonces, así vamos logrando como ese efecto invernal. Si tú me quieres ayudar, entonces vas virtiendo el verde y yo voy virtiendo. Pero préstame el alcohol, va, y yo voy virtiendo los otros dos colores al tiempo. Listo. Hasta más o menos la mitad del molde. Bueno, entonces vamos aquí a... Y en este otro también. Listo. Entonces aquí estamos añadiendo poco a poco los colores para que nos dé ese efecto otoñal que estamos buscando. Sí, es esa combinación de tonos ocre, de tonos ocre que estamos buscando en nuestras florecitas. Vamos a llevar para que ustedes vean cómo nos quedó de hermoso nuestro jabón. La combinación de los tres colores se ve súper. Nos queda un poquitico más, profe. Sí, señora. Mira, vamos a ir completándonos aquí. Aquí nos queda una gotica de verde. Vale, miren, entonces acá vamos colocando nuestros colores de una manera como... ¿Alternos? Alterna. Que nos vaya quedando muy bonito. Es un efecto súper otoñal, súper bonito. Y aquí voy a terminar tratando de sacar las burbujitas que hayan quedado en la superficie. Listo. Vamos mostrando cómo va quedando nuestro jabón. Mira, Paola, en este momento ya tenemos entonces nuestro jabón de rosas también ya totalmente solidificado. Y lo que pasamos es a desmoldarlo para que ustedes aprecien el detalle de este jabón. Bueno, vamos a alentar un poquito, si quieres que lo permites, para que ustedes vean cómo quedó este hermoso jabón de rosas. Uno, lo lindo que se ve y dos, huele delicioso este jabón. Bueno, este jaboncito pues evoca justamente lo que te decía, como un ramilletico de flores flotando allí en el jabón. Entonces es un efecto muy romántico lo que tú decías, muy bonito. Vamos a esperar a que enfríe y acuérdense que siempre debemos colocarlos en plástico para proteger el jabón del medio ambiente, de la agresión de la humedad y del polvo y otras partículas que puedan caer encima del jabón. Entonces ese es el efecto que mostramos en el jabón de rosas. Como estábamos viendo, profe, ahorita, realmente el proceso de solidificación es muy rápido. Sí, realmente este proceso de solidificación es muy rápido, sobre todo cuando lo tenemos en recipiente abierto. En los vasitos o en las jarras tiende a secarse muy rápido, sobre todo en el frío clima de Bogotá. En otras ciudades del país que tienen una temperatura un poco más alta, realmente esto no ocurre con tanta rapidez. Entonces, pero lo ideal es que más o menos en Bogotá, dentro del molde, el jabón se les está secando más o menos en 15 a 20 minutos. Y en otras áreas del país, más o menos entre una hora a 40 minutos cuando vivimos en clima cálido. ¿Sí? Porque el frío afecta justamente este secado de la guisarilla. Y entonces es muy rápido, igual también eso nos ayuda si necesitamos sacar un pedido express, unos recordatorios. Claro que sí. Entonces es muy rápido de trabajo. De hecho, una de las formas en las que usted puede hacer empresa tiene que ver con este tipo de jabones decorativos, de decoración y también para eventos empresariales, eventos sociales, que gusta mucho. Y es un recordatorio, un souvenir muy bonito, muy novedoso y pues que tiene mil posibilidades para hacerlo. Profe, y bueno, no, me tengo mucho afán, debo entregar un pedido, puedo poner un secador, puedo colocar el ventilador, ¿podría hacer algo para adelantar el proceso? Bueno, lo ideal es dejarlo así en el tiempo que él requiera. Pero si usted lo coloca en la parte de abajo de su nevera, seguramente él va a enfriar muchísimo más rápido. Pero tendría que proteger el jabón también porque como te conté en el programa anterior, creo, la glicerina tiende a absorber la humedad del ambiente. Exactamente. Entonces la nevera es un lugar que es totalmente húmedo y en donde pues el jabón se nos puede empezar. Se llama en jabonería, le decimos sudar, que realmente no es que sude, sino que está absorbiendo la humedad del ambiente. Ok, y más o menos cuánto tiempo tenemos que esperar para que nuestro otoñal, el jabón esté listo. Este jaboncito, más o menos unos 10 minutos más, unos 5 minutos más y ya está listo. Bueno, profe, cuéntenos sobre sus redes sociales, por favor. Bueno, mira, Paola, nosotros estamos en Facebook como Jabones Sabonés, allá pues nos pueden visitar y conocer un poco de todo lo que hacemos. Estamos también en Instagram y en Twitter. Y la invitación súper especial que estamos haciendo es para que conozcan nuestra página, allá pues se encuentran toda la información relacionada con Sabonés y con los jabones, con cursos e insumos. Es www.jabonesabonés.wordpress.com Bueno amigos, sin más los invito para que continúen viendo nuestro canal de YouTube. Recuerden que nuestra página es Hogar TV Channel, pueden ver todos nuestros paso a paso ahí. Pero vuelvo, antes de despedirnos, queremos mostrarles cómo desmoldamos nuestro proyecto y cómo queda nuestro jabón otoñal. Bueno, mira, entonces, para desmoldar, ustedes ya saben que es muy fácil, solamente hacen la presión necesaria sobre el molde y el jaboncito queda totalmente desmoldado. Bien, este jabón tan hermoso que realmente evoca nuestra naturaleza. Evoca nuestra naturaleza y nada, o sea, profe, muchas gracias, realmente esto es una obra de arte, lo que usted nos ha traído el día de hoy, profe, muchas gracias. De nuevo lo recuerdo, visita nuestra página en YouTube, Hogar TV Channel y hasta una próxima oportunidad amigos. Gracias.